...de lo que pasa y de lo que ocurre y de lo que piensan y de lo que proponen cada uno de los habitantes de esas localidades. Y nosotros, compañeros entre todos, con confianza, sabemos, estamos lanzando también un poco la campaña en esta localidad. El Centro Especialista para la Victoria también, por otra parte, estamos trabajando y planificando una campaña electoral que en Azul se llama Solamos Azul y en Cacharí vamos a hacer el Soñemos Cacharí porque los sueños de los azuleños, los sueños de los habitantes de Cacharí van a ser nuestras propuestas. Entonces queremos tener un contacto permanente y ese es el compromiso que vamos a tener todos quienes somos candidatos de aquí, finalicemos los mandatos, de estar permanentemente trabajando en conjunto con cada una de las organizaciones sociales, las cooperadoras, los clubes de esta localidad. Y queríamos fundamentalmente trabajar en eso también para que se vaya avanzando en la organización y poniendo en regla todas las organizaciones, las organizaciones no gubernamentales para trabajar y por eso habíamos planificado un poco también esta charla. Luciana es una compañera de trabajo del Ministerio, de la Secretaría de Provincia y es quien nos propuso, juntamente con José Luis Barbier, que es el Secretario de Provincia, de traer este programa acá y a Cacharí que es una localidad que necesita colaboración, trabajo y por eso también habíamos planificado que si de acá surge, habíamos hablado con Mauro de planificar una jornada solidaria para que podamos trabajar todos en Cacharí en alguna institución y le podamos dar una mano que eso va a ser muy importante. Luciana, te invitamos a que nos cuente un poco de lo que están haciendo localidad y con el que consiste el programa.